El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 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 El trabajo en instituciones electorales desde que arranqué la vida profesional, desde que salí de la carrera Mi vocación siempre ha sido, lo he reconocido, ahí volveré cuando termine este encargo público La academia es una cuestión, tú lo sabes bien, de herencia, hijo de académicos, la UNAM siempre ha formado parte de mi vida No solamente en mi formación, sino también en mi desarrollo profesional Mi primer trabajo lo hice en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como becario de Jesús Forosco Que ya para entonces era magistrado electoral y que evidentemente tenía sus áreas de interés en las que yo colaboraba justo en el ámbito electoral En un contexto en que se estaban formando instituciones En 1994 José Woldenberg, recién designado consejero ciudadano, me invitó a trabajar con él Y ahí pude presenciar, como dice, ya no desde la barrera sino, digamos, no toreando Pero sí siendo ayudante de torero en las elecciones de 1924 Volví a la universidad, me fui a hacer el doctorado, becado por la UNAM Cuando vuelvo a México, la UNAM estaba en huelga Y Woldenberg, ya presidente del IFE, me invita a trabajar con él como asesor hasta 2003 Vuelvo a la universidad y en 2011, luego de, te recordarás, 14 meses en los que no habían logrado generarse los consejos políticos en la Cámara de Diputados Para designar a consejeros electorales del entonces IFE Pues me buscan todas las fuerzas políticas, me piden que le entre aquí sí ya a torear Con un consenso que implicó la llegada al IFE de María Marván, de Sergio García Ramírez y la mía Y bueno, de ahí el tránsito al INE, pues es un tránsito, me atrevo a decir, casi natural Los cuatro consejeros que nos quedamos en el último tramo del IFE Fuimos de nueva cuenta, llamados por las fuerzas políticas, por el conjunto de fuerzas políticas Pidiéndonos que ayudáramos al tránsito de una institución a otra Así que, digamos, pero yo lo que subrayaría es que sea en la academia, sea en el ámbito público Siempre he estado tratando temas de democracia o temas directamente electorales Pero dime una cosa, este traspaso del mundo de lo académico al mundo de lo, digamos, no quiero decir de lo real Pero sí de la práctica como tal Hace que cuando uno tiene este tipo de formación Bueno, yo por ahí anduve en algún momento también Cuando aterrizas dices, no, las cosas no son como dicen los libros Sin duda Y que la realidad te obliga necesariamente a hacer cierto tipo de transformaciones ¿Cómo has visto este México que tenías en los libros al México que finalmente enfrentaste? Mira, digamos que el análisis de la política, de las cuestiones electorales desde la academia Te permite, como la academia misma, una gran libertad Déjame decirlo en términos beberianos, te acordarás A propósito de las dos éticas, la ética de los principios y la ética de la responsabilidad En la academia tú puedes guiarte bajo tus principios Y sin necesariamente pensar cuáles son las consecuencias de tus actos, de tus estudios Muy cómodos, ¿no? Así es En el ámbito del servicio público no se trata de abandonar los principios, por el contrario Sino también asumir las consecuencias de las decisiones que tomas Y eso implica, pues hombre, literalmente, no digo hacer política Pero sí entender desde un punto de vista realista lo que es la política No lo que debería hacer Y yo creo que esto es interesante Digo, pensando en mi vena académica Porque a mí ya no me cuentan cómo son Cómo se juega en la arena, ¿no? Y yo creo que esto al final Me va a acabar volviendo un mejor académico Pues porque ya metí las manos en el lodo, digamos, en la realidad Y por otra parte creo que como funcionario público Venir de la academia para temas como estos Pues es una, da una riqueza y una perspectiva distinta No es casual, por ejemplo, que en Alemania Los jueces de las Cortes Constitución, de la Corte Constitucional Tengan por obligación que cumplir 10 años al menos de trabajo, de docencia De trabajo académico Entonces yo creo que la, a ver, creo que desde la academia Nunca idealicé la política Eso es una enseñanza también de mi padre Y desde la, ahora como funcionario público Tampoco pretendo idealizarla ni la condeno Es decir, hay que entenderla Pero tampoco hay que dejarse llevar por las dinámicas de la propia política Un ancla desde la academia Siempre te sirve para eso, digamos, ¿no? Para no olvidarte de los, como decía Norberto Gobio De los principios ideales Pero tampoco, y dejarte llevar por la burda materia Pero tampoco pretender que la burda materia sea algo que no es No, porque si no lo terminas enloqueciendo Como por ahí algún presidente aquí arriba del norte del país Que está perdiendo Así es, no es ni académico ni político Es otro problema Y una cosa, rápidamente en este bloque El tema de lo que implica el cambio político en México Esto que viviste como parte original de la transición democrática mexicana Al momento que tú llegas a... Bueno, es un México radicalmente distinto Y se olvida, la memoria histórica de la sociedad, de los actores es muy breve Muy corta La verdad yo creo que lo que ha ocurrido Desde principios de los noventas a la fecha Nos habla de un país radicalmente distinto Para bien, aunque sin duda los pendientes Es decir, las promesas incumplidas del tránsito democrático Ahí están y gravitan en el ánimo público Pero yo creo que hoy tenemos una sociedad mucho más abierta En la que se han instalado como parte de la normalidad Por la vía electoral Fenómenos que antes eran inexistentes o impensables Las alternancias, los gobiernos divididos La incertidumbre en torno a los resultados Digamos que es una incertidumbre La democracia requiere muchas certezas Pero es sano para la democracia la incertidumbre respecto a los resultados Y eso es producto, insisto, de ese cambio Que sin duda nos debe dejarse insatisfechos Por muchos de los pendientes Que siguen constituyendo los problemas estructurales hoy Que no hemos resuelto Pero que por otro lado Pues han convertido a las elecciones En un elemento ordenador de la vida pública Sabemos que cada tres años hay elecciones Sabemos que por las elecciones puede cambiar quien gobierna Y sobre todo pues que es un cauce pacífico Que en los tiempos que corren vale la pena reivindicar Estamos platicando con Lorenzo Córdoba aquí en Línea Directa Lorenzo Córdoba llenas a la presidencia del INE En un momento de cambio De transformar el IFE en una estructura mucho más centralizada Con un poder enorme O sea, si el original IFE que Pues pienso que muchos mitificaron Todo el mundo habla del IFE de Waldenberg Claro, la verdad es que le tocaron tiempos mucho más fáciles Que quizá al propio Luis Carlos Ubalde en el 2006 Porque la elección del 2000 fue mucho más sencilla Pero de repente deciden que los institutos estatales electorales Están controlados por gobernadores Y entonces viene todo un proceso de descentralización Y a ti como presidente del INE Se te pues otorga un poder real Que no tenían presidentes antes Sin duda Aunque en eso también radica Una debilidad no menor Es decir, puede parecer una paradoja El IFE de los 90 No tiene absolutamente nada que ver con el INE de hoy Salvo por el hecho de que ambas instituciones Son encargadas de hacer elecciones Pero con el paso Con el tránsito de estos poco más de 5 lustros El IFE, ahora el INE Pasó de ser un instituto que hacía solo elecciones A ser un instituto que arbitra la disputa política Que atiende quejas entre partidos políticos Que les revisa las cuentas Que vigila que el modelo de comunicación Centrado en la prohibición de compra de publicidad Y en el uso de los tiempos del Estado Para que la política fluya en la radio y la televisión Se cumpla Y si no eventualmente impone sanciones Y ahora Tiene además la función El INE De ser un órgano rector del sistema nacional de elecciones Antes el IFE se ocupaba de las elecciones federales Y coayugaba prestando el padrón electoral Administrándome los tiempos en radio y televisión Y nada más En las elecciones locales Ahora el INE está inserto En el corazón mismo de la organización De las elecciones locales Con un diseño además institucional En el que el INE no es un superior jerárquico De los así llamados OPLES Pero Si tiene una función Que es la de generar estándares Y homogenizar criterios y procedimientos Respecto de los que se aplican En las elecciones federales Y en las elecciones locales Esto sin duda Puede ser visto como una institución Y tú lo comentas en el mundo Y dicen ¡Wow! ¡Qué institución tan poderosa! Claro Pero la cantidad de frentes Que se te abren Es decir, si el propósito es blindar A los OPLES en su autonomía Y nosotros no podemos ser omisos Porque si al OPLES le va mal En este nuevo diseño institucional Le va mal al INE Si algo sale mal en una elección local Sale mal en la federal La elección del 18 es una elección En la que no solamente se van a renovar La presidencia, el senado Y la cámara de diputados federales Va a haber elecciones en 30 estados Cosa que nunca había ocurrido Y la capacidad de sintonía Y de coordinación Debe ser tal Por un lado Pero por otro lado La ausencia de problemas Debe ser tal Porque cualquier problema En lo local Te puede contaminar Lo federal Entonces el desafío Sí, es una institución Que tiene mucho más atribuciones Sin duda Pero también el desafío Y la, digamos Los riesgos Para el de la conducción También aumentan Ahora En tres años Hemos logrado consolidar Este sistema Entenderlo Creo que las reglas Emitimos una gran cantidad De reglamentos Desde el INE Tenemos un reglamento De elecciones Nacional de elecciones Un reglamento De fiscalización Un reglamento De radio y televisión Además de muchos criterios Que son los que ordenan Y rigen las elecciones Federales y locales No es un aparato Tío burocrático Ya Inmenso Y esto me lleva Por un lado a esto Al monstruo Que se ha creado Dicen Y a los costos De una democracia mexicana Que se vuelven Estratosféricos En función De financiamientos A partidos Y a lo que cuesta Una elección Y lo que se gasta En donde cada vez Distintas instituciones Van a estudiar Y dicen Esto es carísimo Para un país Como México Mira Si Pero también Hay que pensar Que pocos países Como México Hablábamos en el corte De lo que ha pasado Recientemente En las elecciones De Holanda No hubo flujo De información Respecto de los resultados Durante muchísimas horas Y nadie cuestionaba Nada Aquí te retrasas Media hora Respecto a la que Anunciaste A que habías anticipado Para dar resultados Y el germen De la desconfianza Que es Para lo que se construyó Este aparatote electoral Pues está allí presente Y sigue presente Entonces Yo te diría Sería mucho más costoso No tener este aparato Ahora Creo que no podemos Nosotros conformarnos Y decir Bueno Pues ni modo Este es el costo De la desconfianza Y hay que pagarlo Yo creo que Por eso ahora Tenemos un desafío Paralelamente Al asentamiento Del sistema nacional De elecciones Paralelamente A hacer las elecciones Del 18 Que van a ser Las más grandes De la historia Y hacerlas bien Tenemos un desafío En términos De modernización Institucional Porque el INE Está llamado A ser precisamente Por el discurso De los costos Una institución Modélica En el ejercicio Racional De los mismos No me meto A discutir El costo Del financiamiento A los partidos Políticos Yo soy un defensor Del financiamiento Público Pero también Creo que Hay que racionalizar Pero no hay que olvidarnos Que el INE Hace una cantidad De cosas Que no hace Ningún Orto órgano Electoral En el mundo Un dato Nada más Cuatro de cada Diez pesos Del gasto Operativo Del INE Son para que Los mexicanos Tengamos la credencial Para votar Con fotografía Que de facto Es el mecanismo De identidad Más importante Cuatro de cada Diez pesos Si tuviéramos Una cédula De identidad Pero no la hemos tenido Si tuviéramos Un mecanismo De identidad Con la confianza Y el blindaje Político Que ha llegado A tener El padrón electoral Que administra el INE Pues el INE costaría Cuatro pesos menos De lo que cuesta Pero también es cierto Que el INE Es una institución Que hace cosas Que no hace Ningún otro Orgón electoral Del mundo La identidad La fiscalización Y controlar Y monitorear Toda la radio Y la televisión Del país Solamente para Mencionar Algunos ejemplos Hay que pensar Una institución Menos sobrecargada A mi me gustaría Porque parte Insisto De esta sobrecarga También Es la causa Del Digámoslo así Del aparato Burocrático Que ha tenido Creo con Suecia Pero también De los riesgos A los que cotidianamente Enfrentamos El tema De financiamiento Tú eres defensor De financiamiento Público Pero se sigue hablando De el dinero negro Del dinero Que de todas maneras Sigue fluyendo En las elecciones Y es imposible Fiscalizar Mira Déjame decírtelo así Que es una paradoja Intrínseca Que en la que Con realismo Hay que enfrentar El tema Es como La evasión fiscal La evasión fiscal No se va a acabar Nunca Lo que tienes que hacer Como Estado Es ir construyendo Un aparato Que la vuelva Cada vez más difícil Y que En la medida De lo posible La inhiba Acá tenemos Un sistema De fiscalización Que lo digo Sin medias tintas Y sin demagogia Es el sistema De fiscalización Más robusto A los partidos políticos Que hay en el mundo Los brasileños Nos están pidiendo El sistema De fiscalización Justo ahora En Estados Unidos Estamos estableciendo Convenios Para que ellos Empiecen a fiscalizar Las campañas Siguiendo la ruta Que nosotros hemos seguido Aquí de lo que se trata Es de volver Cada vez más costoso Y más difícil Eventualmente El recurso A dinero Mal habido O dinero Que no se le reporta A la autoridad electoral Y no basta Solamente con un sistema De control de cuentas Tenemos que Y poco a poco Se ha ido incrementando Despregar una gran capacidad De campo Para ver Lo que está ocurriendo En las campañas Y tratar de compulsar Lo que vemos Como un gasto Con lo que los partidos Nos reportan Como ingreso Y como erogación Entonces es un desafío En el que cada vez Estamos sofisticándonos más Pero hay que entender También Que va a ser muy difícil Eliminar Y decir Que no hay posibilidad De que los partidos O los candidatos Recurran A recursos que no los hay ¿Qué quiere decir esto? Cruzarnos de brazos No Ir robusteciendo Cada vez más La fiscalización Vámonos a una pausa Es Lorenzo Córdoba Aquí en Línea Directa Lorenzo Córdoba Pues cuando uno es presidente Del INE Suena así Muy bombante Pero se sienta uno En el lugar Y las broncas Que te caen encima Son fenomenales Desde filtraciones Te intervienen En el teléfono De repente Lo que era Tu vida tranquila Esto Te cambia Absolutamente todo Y como dicen Te chamaquean En muchas ocasiones Porque finalmente Es un puesto En donde El poder político Nunca Nunca vas a quedar bien Con nadie Es el árbitro Y al árbitro Le chiflan Pase lo que pase Así es E incluso Te diría yo Llegas a niveles En donde Tienes un tribunal electoral Que una vez Y otra también Pues les corrige La plana Esto Es un modelo De desgaste brutal Para aquellos Que participan Ahí Si Sin duda Pero es parte De cómo hemos construido La institucionalidad Pueblo al punto No es lo mismo Organizar elecciones En donde hay Intereses que convergen En un mismo sentido Es decir Que el voto se respete Que los votos Se cuenten Y se cuenten bien A tener que jugar La función arbitral Cuando un partido Te presenta una queja Contra otro Está esperando Que sanciones al segundo Y el segundo Claro Y el segundo Está esperando Que lo absuelvas Entonces Siempre Y por supuesto Hay decisiones Digo Lo estoy simplificando Pero hay decisiones La de la fiscalización En la que no quedas bien Con nadie Porque sancionas Y auditas a todos Entonces La revisión Del cumplimiento Del modelo De comunicación Política Bueno Supongo que hay actores Que hay concesionarios A los que no les gusta Que les digas Que violaste el modelo Que violaron el modelo Aunque hay que decirlo Es un modelo Que ha funcionado Y que tiene altísimos Grados de cumplimiento Es decir Al final Es una institución Que ha logrado Cumplir con su cometido Y creo que parte De los problemas Que tiene el INE Es que es una institución Que ha funcionado Y por eso Se le encargan Cosas Y más cosas Y más cosas Ahora Estás en el centro De la polémica Cada vez es más Difícil Mantener un espacio De intimidad Que naturalmente Como funcionario público Se reduce Así tiene que ser Pero cuando la privacidad Se acaba Estás ya en un estado Totalitario Y hoy El uso De la profusión De los medios De comunicación De esto que ahora Llaman Sobre todo De las redes sociales Y demás De esto que ahora Llaman verdades Alternativas Que son mentiras Así se le llamaban En el pasado Es un eufemismo Llamarle verdades Alternativas Son mentiras Pero en un contexto En el que nadie Se ocupa De desmentir Ojo No solo de desmentir Sino de validar De verificar Se asumen como verdades Es un contexto Muy complicado Pero también Creo que paradójicamente Pues esta es una institución Que está en el centro Del huracán El IBI Pero que es indispensable Para la estabilidad Política del país Cuando Se vienen los momentos Naturales En las democracias Previstos En las democracias Que son las transiciones Políticas Las transiciones de gobierno No hablo de la alternancia Necesariamente Eso lo deciden los electores Pero las transiciones De gobierno Una sociedad democrática La nuestra Requiere de dos Por lo menos Dos anclas De estabilidad política Y una de ellas Es el Instituto Nacional Electoral Por eso yo creo Que al INE Hay que cuidarlo Claro No podemos pedir cartabones Cheques en blanco Necesitamos Yo creo que no hay Ninguna institución Del Estado Y todas vivimos De la confianza Que requiera tanto Del acompañamiento De la sociedad Como el propio INE Cuando se dice Que en México Las elecciones Las hacen los ciudadanos No es un eufemismo Son los ciudadanos Los que integran Las medidas de casilla Y si no jalan Con el INE No hay modo De hacer elecciones Ya no hubo Reformas políticas Para el 2018 Imposible que esto funcione Ni segundas vueltas Esto ya Es imposible Hablar de esto A un año Prácticamente Yo diría que A ver El margen La posibilidad técnica La ventana legislativa Todavía está abierta Pero cuidado Yo digo así No me toca a mí No le toca al INE Hacer las reformas Ni ser un actor De las reformas Pero cuidado Con cambiar las reglas Del juego Cuando el juego Está por empezar Y cuidado Diría yo Con ponerlas a prueba En una elección presidencial Fíjate un dato Salvo en 1994 No ha habido Ninguna reforma electoral Que se haya aprobado En una elección presidencial Todas La de 96 Se aprobó En una elección intermedia En 97 La de 2007 Se aprobó En la elección intermedia En 2009 La de 2014 En la elección intermedia En 2015 En 94 Confundieron dos cosas La emergencia nacional Y el acuerdo Total El consenso absoluto De todas las fuerzas políticas En el cambio de reglas Y no veo condiciones Uno De una emergencia Por un lado Ni por otro lado De un consenso unánime Entonces yo diría Las reglas son las que son Las conocemos Más nos vale Irnos en términos de certeza Con estas reglas Y después de la elección Del 18 Pues pensemos Que hay que cambiar ¿No? Y ya está Esta idea De la confianza Finalmente De la ciudadanía En instituciones Que han sido cuestionadas ¿Te parece que esto es algo Que podría modificarse En el corto plazo? Pues yo es Por eso tenemos Sí Y por eso en la línea Tenemos Vivimos en el mundo En las democracias Vivimos un momento De cuestionamiento A las instituciones Y esto es grave De crisis de la política De crisis de los partidos Y eso es algo Que nos tiene que llamar A una reflexión Muy seria De hacia dónde vamos Porque no hay soluciones sencillas Pero por lo que hace La confianza En las instituciones Repito Para las instituciones Electorales es vital Vamos a la elección Más grande de la historia Ya te decía Elecciones federales Las tres elecciones federales Más aparte Elecciones en 30 estados Esto va a significar Que vamos a poner Pensando en el crecimiento Del padrón electoral El número más alto De casillas Estimamos 154 mil 6 mil más Que en 2015 En 30 estados Van a ser casillas únicas Que requieren No de cuatro Sino de seis funcionarios Es decir La movilización ciudadana A la que tenemos que convocar Estamos estimando Que sea del orden De 930 mil Funcionarios Propietarios de casillas Más de un cuarto De millón Más que en 2015 Si no logramos Generar bases de confianza Pues entonces Vamos a tener un problema Para poder generar Esta convocatoria Y entonces sí Nosotros mismos Estaríamos contribuyendo A que nuestra democracia Este en riesgo Hay fortaleza institucional Hemos tomado medidas De austeridad Que no ha tomado Ningún otro órgano Del Estado Incluso intentamos Bajarnos el sueldo Como una manera De solidaridad No se pudo No se pudo Vamos adelante Tenemos que generar Sin embargo Una comunicación Es decir Una pedagogía pública Pero también Una manera De hacer cobrar Conciencia De la relevancia Que tienen las elecciones Porque no podemos Permitirnos Que entre tantos problemas Que hoy Padece la sociedad mexicana Pobreza Desigualdad Corrupción Impunidad Inseguridad Tengamos O volvamos Tú lo recordarás Como ocurría En los años 80 En una situación En la que las elecciones No son una solución Una manera De encauzar esto Sigue un problema Lorenzo Córdoba Muchísimas gracias Al contrario Era un placer Como siempre Fue Lorenzo Córdoba Aquí en Línea Directa